Muy buenas y bienvenido a Javen, te voy a enseñar 7 lineups que estás viendo ahora mismo para poder defender tus splikes plantadas o incluso para poder entrar a algún punto ya dependiendo de lo que quieras hacer Así que vamos allá que te las explico y comencemos por A La primera, aunque ya la he explicado en algunos vídeos, ya sabéis que va justo pegado a estos sacos de aquí y apuntando a esta zona de aquí Justo, justo, justo en este piquito de aquí, la soltamos Y va a caer exactamente en la zona de planta, una zona que es bastante común plantar Como puede ser esta, todo lo que cubre la granada es esto Es que realmente te cubre muchísimo, te cubre hasta ahí, es una locura de granada Así que simplemente asegúrate de que tu equipo no la plante justo en este sitio de aquí Sino que la plante más al otro lado y ya está Sin embargo, no siempre podemos controlar eso, así que vamos a abrir una granada para que caiga un poquito más centrada Y no es otra cosa que echar un poquito hacia la izquierda y tener un poquito de imaginación Aunque también lo que puedes hacer es apuntar justo a este pico de aquí y bajando aquí un poquito, la lanzamos Vale, ahora sí que está centrada del todo y cubre prácticamente todos los puntos de plante Y ahora te enseño una granada bastante decente para la parte de debajo de Heaven Que simplemente es aquí contando en esta pagoda de aquí arriba, 1, 2 y 3 En esta parte central, saltamos y le damos al click cuando estemos en la parte más alta Queda una parte bastante céntrica que va a cubrir prácticamente toda la parte de abajo de Heaven Solo tiene un huequecito ya al final, pero en principio ellos no tienen ni por qué saber esto Así que si estaba por aquí esperando cualquier historia, le vas a sacar seguro Porque la gente tiende a tirar hacia adelante Y ahora si queréis cubrir esta zona desde un lugar un poquito más cubierto Y tienes tiempo de volver y demás historias Te puedo hacer una buena recomendación Y esta va muy bien combinada con el ulti que tiro en corta de A Así que, para hacer una defensa perfecta de la zona de B Por lo que tienes que irte a ver mi vídeo después de este De cómo defender en Heaven con Killjoy y entenderás lo que te digo Y esta granada mágica es la siguiente ¿Ves este campanario? ¿Y aquí? ¿Ves estas tres barras? Pues la de izquierda justo aquí Y como a mí me gusta Saltamos y en el punto más alto Vamos a por ello Más que perfecto Y si por lo que sea te has quedado aquí por algún motivo que desconozco Y te has quedado solo Y está plantado la bomba en B Aquí en todo el medio O más o menos por aquí o por aquí Tienes una granada de por si acaso Una granada que puedes lanzar aquí desde esta esquina aquí pegado ¿Vale? Por si te has quedado de fe que justo acabas de volver Y en plan, pues por cualquier casualidad En este campanario justo aquí en el este de arriba En el pivote este de arriba En la bola esta de arriba Pues bajas un poquito Porque si no se va a chocar Un poquito nada más Y hay que correr, saltar Y ya disparar ¿Vale? Tal que así Ojo a la granada Perfecta Bueno, si alguien defiende un spec plantada con esa granada Por favor que me lo diga Que quiero verlo ¿Vale? O sea, he descubierto esta Pero es complicadísima Y aquí te tengo una que te va a molar infinito ¿Sabes cuando tu equipo planta aquí? Que tú estás hasta el nariz Y dices tú Pues ahora tenemos que hacerlo extraño Pues no hace falta Porque tenemos una line-up super guapísima Que es justo desde aquí Que cuidado con los enemigos de atrás En principio si están todos muertos Ves justo este huequecito de aquí, ¿no? Y ahora sí No saltes, ¿de acuerdo? Simplemente pegas un paso Y le das a la granada Observa Este hay que practicarla bastante, ¿de acuerdo? Llega justo Es bastante buena Como te voy diciendo Pero practícala Porque de verdad Que es muy fácil confundirse Muy bien Y si lo has conseguido Colarte hasta aquí De alguna forma ¿Quieres que alguien Que hay ahí detrás Salga de ahí? De hecho deberías estar mirando aquí detrás Justo aquí Encima Cuando salga alguien Así como consejo mío Justo cuando hagas esta pedaza de line-up ¿Ves lo siguiente? ¿Ves el robot de la E? ¿Sí? ¿Ves esto de aquí? Es como una especie de L invertida Pues aquí dentro Vas a colocar tu robot de la E No te preocupes Si lo bajas un poquito de más ¿Vale? Tampoco le hace daño O sea que está bien que repose Pero un poquito más abajo Tampoco le va a hacer daño ¿Vale? Todo lo contrario Va a ir mejor la granada así Y efectivamente esta granada Te hace daño en todos los lugares Donde estés Y tienes que asomar el cuerpo Ya hasta aquí Así que esta es excelente Por eso te digo Si estás en este lado Asomes hasta aquí Porque para salir Tiene que saltar por ahí O tendrá que salir por allá Así que algún aliado tuyo Seguramente ya le esté apuntando Momento Eso ha sido todo Os pondré una playlist muy pronto Con los line-ups de todos los mapas Incluido el nuevo Debris Cuando esté Cuando salga a la venta Y si no Mientras tanto Podéis ver Cómo defendéis Y atacar con Killjoy Aquí en esta playlist También de la derecha Venga por allá Que vas a ser un jugador excelente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!